El día de hoy asistimos con mucho entusiasmo a este evento que sin duda genera grandes expectativas en pacientes de todas las edades. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de tener una calidad de vida que permita nuestro desarrollo pleno como individuos y nuestra inserción completa en la sociedad. En el sistema DIF hemos impulsado todos y cada uno de los programas de manera virtuosa la cual mejoran la vida de las personas y fomentan su inclusión. Está comprobado que la aplicación de la toxina butolínica aporta grandes beneficios a la rehabilitación de los pacientes que son atendidos en este centro de rehabilitación integral. Hacer posible un cambio positivo en los pacientes nos llena definitivamente de alegría y nos motiva a seguir trabajando arduamente para que las acciones del sistema DIF sigan beneficiando a más y más personas. Gracias. Gracias. Gracias.